Aquí en la carrera cuarta con calle 17A del barrio El Carmen, exactamente en la tienda Provisiones E, usted fue hallado el cuerpo sin vida de un habitante de calle conocido como El Paisa. Sí, anoche se llamó la policía, se llamó la ambulancia, llegaron dos ambulantes, este caso se presentó a las 8 de la noche, llamamos la ambulancia, se presentaron dos, se fueron porque vieron que no era accidente, como aquí no se les paga a ellos, porque ellos reciben por cada persona accidentada, reciben 100 mil pesos, y como era una persona de la calle, se fueron y no les prestaron los primeros auxilios, que no debería haber sido así, deberían de verles prestar los auxilios. Llegaron dos patrulleros y hicieron lo mismo, también vieron y se fueron con la misma. La comodidad los recogió, le regalaron la sábana, le dieron un jugo y lo dejaron ahí como la autoridad, ni la ambulancia le prestaron servicio, era como era de la calle, y vamos a ver que captaron esta mañana que el señor se había fallecido en las horas de la mañana. Tenían los días de tener el señor por acá pidiendo comida, pidiendo plata, y la gente por aquí le dábamos, pero llamábamos el cuero y te les digo, las ambulancias nunca le prestaron servicio porque era de la calle, nena, y hacer de la calle no tiene el dinero que ellos cobran por cada persona que era en una clínica, entonces no le pararon bola, lo ignoraron por cierto. Lo conocían no porque paraba por aquí, pues no sabemos en qué parte, si tiene familia, no tiene familia, nosotros le decían el paisa, no sé cómo le decían los demás, gente de otro barrio. ServiTaxis Valle Móvil, tu mejor opción, pide tu servicio al 580-8040, o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648, síguenos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.